Una autoridad acusada, pero con todo el poder policial en sus manos. Entregó órdenes a la PDI, amparadas bajo la ley de inteligencia. Pero se sospecha que lo hizo para beneficio personal. Su libertad hoy está en cuestionamiento. Fuentes de Mega Investiga aseguran que el viernes 11 de octubre, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se habría reunido con altas autoridades de la PDI para tratar un asunto de máxima gravedad. La autoridad requiere la ayuda de la policía civil para investigar a una mujer. Una funcionaria de su repartición. No se sabe hasta ahora si Monsalve le informó a esos altos cargos de la PDI que esa mujer lo quería acusar de una presunta violación ocurrida tres semanas antes, el 22 de septiembre. Cercanos a Monsalve aseguran que el entonces subsecretario no recordaba nada de lo sucedido ese día y tenía temor de ser extorsionado. Dijo, pero a mí me gustaría, señaló, declarar de que no me acuerdo nada. Y iba a seguir y yo dije, en un momento, señor Monsalve, usted es imputado en una causa, es decir, si la chubia participó en un hecho punible y usted tiene derechos. Ante eso, el señor Monsalve reiteró, mire, me gustaría decir, y repitió exactamente lo mismo, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos, y lo demás me lo reservo con mi abogado. Esto para el Ministerio Público es importante. Los hechos ocurrieron del 22 al 23, 22 al 23 de septiembre. Pasó el día 24, el día 25, el día 26, el día 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Hasta el 10 de octubre. Sucedería casi tres semanas. En una audiencia realizada este miércoles, el fiscal Javier Endendariz dejó entrever que la supuesta extorsión a la que temía ser víctima y las diligencias que solicitó Monsalve para averiguarlo, escondían otro motivo. Y hasta donde sabemos, el imputado no comunicó esta situación a nadie en términos oficiales, en razón de su cargo. Lo hizo tres semanas después. Y tres semanas después, se empezó a preocupar de qué es lo que pasó, por qué tengo esta memoria borrada, y sobre todo, qué es lo que ocurrió entretanto. Sufrí algún tipo de atentado, me clonaron el teléfono, tengo algún dispositivo para obtener información, fui objeto de alguna suerte de secuestro. Su señoría, creemos que aquello no obedece a una real situación de esa naturaleza, sino lo que lo obedece es que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado. Es el imputado, que iba a ser imputado y de un delito de violación. ¿Qué argumento usó el ex subsecretario para ordenar esas diligencias, si hasta ese entonces no existía ninguna investigación en la fiscalía? Según el gobierno, Monsalve habría dado estas órdenes a la PDI, amparado en la ley de inteligencia, lo que permitió cubrir esta operación con un sospechoso manto de reserva. Pero la ley de inteligencia no ha impedido que se conozcan algunas gestiones ordenadas por Monsalve. Son pasadas las 16 horas del viernes 11 de octubre. Detectives de inteligencia de la PDI llegan hasta esta galería de la calle MacIver. Se identifican ante los guardias con sus credenciales. Buscan imágenes de cámaras de seguridad que hayan captado lo sucedido el 22 de septiembre, en el restaurante Ajiseco Místico. En el local peruano les advirtieron que sus imágenes ya habían sido borradas, por lo que los policías buscaron en edificios aledaños. La misma operación realizada al día siguiente, el sábado 12 de octubre, en el Hotel Panamericano, donde habría ocurrido el supuesto ataque sexual. Y lo que dijeron es que hubo personal PDI que estuvo realizando gestiones de indagación en esos lugares en relación a la estadía del imputado con la víctima. Que también podríamos estar investigando al imputado algún tipo de conducta ilícita relacionada con estas actividades que llevaron antes de la denuncia. Hoy sabemos que estas diligencias policiales no fueron las únicas ordenadas por Manuel Monsalve y las autoridades de la PDI. Si lo que nosotros sabemos es que ya han habido gestiones previas, sin que me diera ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado, ordenó llevar adelante diligencias con sigilo. De su señoría, no solo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más perros porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la policía de investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la policía de investigaciones, por supuesto una funcionaria de la policía de investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. Al terminar la audiencia, la abogada que representa a la víctima se sorprendió por las revelaciones del fiscal. ¿Cómo encuentra ella abogada? Mal, bastante mal. ¿Cuál es la situación? Y lo que se ha señalado de que ella fue, que fue precisamente la PDI a su domicilio a petición del ex subsecretario. Sí, esa es una información que me enteré hoy día durante la audiencia. Hasta ese minuto, la penalista, experta en delitos sexuales, no había conversado con la denunciante sobre los detalles de la visita que había tenido de funcionarios de la policía de investigaciones. A mí me parece bastante grave. Yo creo que no hay deuda de lectura del hecho de que una persona que está a cargo de la policía haya ordenado este tipo de diligencias y que además funcionarios de la PDI hayan ido al domicilio de mi representada me parece sumamente grave si íbamos a ver la posibilidad de entrar a la querella por posibles delitos en relación con eso. Pero al siguiente día logró hablar con la afectada y le expuso detalles de ese encuentro. Se quedó helada y me dijo yo no sabía esto y se quedó callada y me dijo ah, creo saber de qué se trata, creo saber quiénes son. Los funcionarios de la PDI habrían ido a su departamento haciéndose pasar por civiles y nunca se identificaron como detectives. La abogada dice que la denunciante de Monsalve recibió amenazas veladas. Las personas que no se identificaron como tales. Ella señala haber sido objeto de como amenazadas. Entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra. Pero además no es cualquier jefe. Es una figura pública. Es una figura que tiene peso en el ámbito social. Tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier jefe. Por un lado tenemos una persona de peso en un delito o en un contexto de la esfera de la sexualidad de una persona que es subordinada a suya y que lleva adelante actuaciones que pueden, podrían significar pérdida de evidencia, esconder evidencia, enmascarar, etc. Yo ruego, su señoría, entender el alcance de esto. Esto no es solo la actividad del señor Monsalve. Es también la actividad que rodea a aquellos que ejecutaron esta diligencia. Pero volvamos al viernes 11 de octubre, a la reunión que Monsalve sostuvo con altos funcionarios de la PDI. En ese encuentro, el entonces subsecretario habría entregado su celular. ¿Por qué lo hizo si hasta ese minuto aún no había sido denunciado ante la Fiscalía? La respuesta no está clara. Lo cierto es que la Fiscalía no pudo incautar ese teléfono el martes 15 de octubre, día que realizó sus primeras diligencias oficiales. Cuando nosotros comparecemos el día 15, martes para miércoles, cuando pasaba, cumpliendo la orden y se le incauta, no es voluntario, se le incauta el celular al señor Monsalve. Lo que sucede es que el señor Monsalve no andaba trayendo el celular que anda trayendo siempre, porque se lo había entregado a la Policía de Investigaciones dentro de aquellas actuaciones que realizó pre-investigativas, pre-denuncia, le voy a dar ese nombre por darle a alguno, y se lo entregó a la Policía de Investigaciones. Ese teléfono se lo devolvió a la Policía de Investigaciones posteriormente. La PDI solo le devolvió el celular a Manuel Monsalve al día siguiente de las diligencias de la Fiscalía, el miércoles 16. Es decir, el subsecretario siguió operando con las policías más allá de la presentación de la denuncia. Alertados del hecho, el Ministerio Público se vio obligado a realizar una nueva incautación. borraron datos de ese celular es parte de lo que se busca despejar. Y tenemos esta maniobra que puede, puede que sí, puede que no, insisto, está en investigación sugerida y quiero ser claro con el tribunal de que podría perder antecedentes o de evidencia o algún tipo de enmascaramiento respecto de los hechos en cuanto al imputado y la oposición que ocupaba. ¿Abusó Manuel Monsalve de su poder sobre las policías casi al punto de usarlas como un servicio secreto? La preocupación fue manifestada incluso por el juez durante la audiencia. Podría existir algún desaparecimiento de medios de prueba, alguna ocultación de medios de prueba, algún enmascaramiento de medios de prueba o de evidencia o cualquier otra cuestión que pueda ser relevante para una eventual obstrucción o entorpecimiento de la investigación. Por estas operaciones, Manuel Monsalve es investigado también como imputado. Los presuntos delitos son obstrucción a la justicia e infracción a la ley de inteligencia. Como regla general, el subsecretario de Interior no puede disponer de diligencias de ningún tipo, no solo de inteligencia. Es el director de la ANI, el director del Servicio de Inteligencia de la Policía, el director en los servicios de los servicios militares, los que pueden ocupar los métodos de investigación de la ley de inteligencia, pero nunca el subsecretario de Interior. Cristina Vilches, jefa de inteligencia de la PDI, ya declaró ante el Ministerio Público. Pero también lo tendrá que hacer el ex jefe de gabinete de la subsecretaría del Interior, Gabriel de la Fuente. Fuentes de Mega Investiga aseguran que él también habría participado en la toma de decisiones que podría haber estado destinadas a encubrir o hacer desistir a la víctima de denunciar el presunto ataque sexual. De hecho, habría sido él quien le ofreció un aumento de sueldo y cambio de funciones. Hola, don Gabriel. Fuimos a buscarlo para que aclare esta situación. Don Gabriel, ¿podemos conversar con usted sobre la situación? No, 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 ninguna. No, ninguna. Ninguna. Pero no quiso referirse al tema. Quien también podría ser citado a declarar por la operación de inteligencia en contra de la víctima de violación es el director de la PDI, Eduardo Serna. Según el reglamento de la jefatura de inteligencia de la PDI, el director general debe ser informado de todas las materias que instruya esa unidad. Lo único que ha reconocido hasta ahora la autoridad policial es que informó al Ministerio del Interior de la presentación de acciones judiciales contra Monsalve, pasando a llevar a la autoridad del fiscal a cargo de una causa que estaba bajo reserva. Yo le pregunté si él estaba enterado de que usted le iba a entregar esa información a la ministra porque las investigaciones revisten carácter de secreto en esos casos. No, con él no he hablado. Pero en particular con el fiscal Javier Mendares antes de hablar con la ministra, ¿no? Porque nuestro nexo era con el investigado. Es un principio de jerarquía. ¿Puede complicar esta afirmación a Serna? Está por verse. Lo claro es que terminó informando al imputado que había una causa en su contra. Si puso en peligro el éxito de las diligencias, tendrá que ser valorado por la fiscalía. Todas estas revelaciones ponen entredicho al gobierno que el fin de semana puso las manos al fuego por la legalidad de las diligencias practicadas por Monsalve y funcionarios de inteligencia de la PDI. El proceder de la policía de investigaciones de acuerdo a los antecedentes que requirió el ex subsecretario Monsalve en el contexto de un informe o un reporte de inteligencia policial fue requerido por una autoridad en el desempeño de su cargo. La policía de investigaciones ejecutó ese reporte conformida a la ley. no hay ningún antecedente que dé cuenta que la policía de investigaciones o sus funcionarios hubiesen infringido la ley. No pasaron cuatro días y después de conocer los antecedentes que tiene la fiscalía de las operaciones de Monsalve incluso el seguimiento a la víctima el discurso cambió de foco. Los hechos denunciados que son origen de la denuncia y de la querella contra el ex subsecretario Monsalve son graves son gravísimos en sí mismos. En segundo algunas acciones que él ejecutó en el periodo intermedio que están siendo objeto de investigación de ser ciertas son gravísimas también. Y en tercer lugar por cierto el ejecutivo repudia cualquier acción que él o cualquier funcionario público en el ejercicio de su cargo supongo un ejercicio indebido de la función. ¿Hasta qué punto Monsalve intervino la privacidad de la denunciante y su familia usando la ley de inteligencia? Las respuestas podrían conocerse cuando se siente frente a un juez y sea formalizado.